Este es el arroyo morón que también nos ayuda en esto que es uno de los dos tubos del arroyo morón nos ayuda la luz de ambiente la luz del día nos ha tocado un buen día para trabajar con mucha luminosidad igual le vamos a poner la luz portátil el arroyo perdón, el tubo no está en buen estado este se lo ve limpio recuerden, recién estábamos en el casucio así nos explicó arroyo ahora estamos en el agador no en el agador en el arroyo morón esto en 1920 era cielo abierto bueno después se cerró el estado no es malo está limpio de todos modos obviamente los conductos no terminan de alcanzar y por acá podríamos pasar al otro tramo hay verdín del arroyo no sé si lo alcanzan a ver si lo ven si lo ven del arroyo morón ahora ahí está la salida al cielo abierto son dos tubos como estos y allá al fondo se ve el círculo vuelvo a repetir que el agua que ustedes están viendo es el agua que proviene de las bombas freáticas para desagotar las napas que funcionan permanentemente esto es un agregado como ven si ustedes ven ya estamos perdiendo mucha luz si ustedes ven el fondo yo no sé si se logra ver y acá hay mucho verdín es ideal para caerse el fondo tiene un tubo se amplió el tubo bueno y el estado digo el estado es bueno en el sentido de que no vemos mugre colgando ahora sí podemos en todo caso hablar de si alcanza o no para lluvias extremas o extraordinarias como la del 7 de febrero obviamente no alcanza este es el segundo conducto del arroyo del arroyo morón entubado obviamente no voy alumbrando ven en el fondo que rebota la luz acá sí ahí lo vemos fíjense sí bueno acá vemos un deterioro nada más esto no es grave pero fíjense que sí acá hay agua eh perdón mugre debe ser alguna cantarilla que falta son todas suposiciones ingeniero no soy las paredes en buen estado no hay mugre acá lo que podemos discutir en todo caso es si alcanza o no alcanza ven acá hay otra puerta el agua es clara también acá en esta zona se alcanzan a ver el calzado mío es clara estamos llegando esta es una extensión que se hizo ahí ven bueno ahí ven yo espero que ven espero verlo yo también vamos viendo las paredes las paredes ven están sin mugre y ahí vemos la curvatura del arroyo vemos las dos curvaturas una espero que alcancen a verla pasamos la puerta y ahí está la otra curvatura del arroyo ya hay mucho verdín ven que acá es curvo el arroyo bueno y allá esa lucecita allá es la salida y ya y